¿Es necesario o no es necesario una reforma fiscal? Sí, sí, sí. Políticamente es muy difícil para un gobierno decir que le va a cobrar Itevis al arroz. Pero he llegado a la convicción de que la única solución es eliminar todas las exenciones. La composición próxima del Congreso no deja lugar a duda de que el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno del presidente Luis Abinader harán una reforma fiscal en República Dominicana. El tema es cuál es la naturaleza de las reformas fiscales. Y yo quisiera, con el invitado que tenemos en este día, Isidoro Santana, economista, ex ministro de Economía, porque hemos visto, le voy a preguntar este tema, hemos visto algunas posiciones que dicen que no es necesario una reforma fiscal. que nada más que aumentando la capacidad de la administración tributaria para reducir la evasión fiscal, con eso es suficiente. Isidoro, ¿es necesario o no es necesario una reforma fiscal? Sí, sí, sí. Es necesario. Completamente necesario. Es necesario, ¿verdad? Claro. ¿Para qué es necesaria una reforma fiscal? Vamos a ponerlo en la parte pedagógica y sencilla. Si tú le preguntas a todos los economistas dominicanos, bueno, los que entiendan que es necesario, que van a ser la mayoría, van a ser la mayoría, pero si le preguntas por qué es necesario, la inmensa mayoría va a decir que es para resolver el déficit fiscal. Ya. Van a resolver el déficit. Eso significa dar sostenibilidad a la deuda pública, es decir, a garantizar a los acreedores que en el futuro el país va a estar en condiciones de pagar y obviamente conseguir por ese medio que le sigan prestando sin problemas y en las mejores condiciones. Ahora, eso ya de por sí es un logro grandísimo que ojalá lo consiguiéramos, pero eso es una visión muy limitada, muy conservadora de una reforma fiscal. Es decir, ¿debemos ir a una reforma fiscal más profunda? Sí. ¿Para resolver qué cosas? Desde hace demasiado tiempo yo vengo postulando, pero no yo, porque eso está, incluso está en la estrategia nacional de desarrollo, que está ahí antes de que yo fuera ministro, es decir, no estoy hablando de algo que yo ideé, sino que eso estaba negociado y aprobado por el Congreso, mucho antes de yo llegar a ser ministro de Economía, señal de que se había llegado ya a una especie de consenso. Es la reforma, su función fundamental es fortalecer la capacidad del Estado de proveer a la ciudadanía bienes y servicios públicos e infraestructura. Esa es su función esencial, que significa al mismo tiempo dar legitimidad al Estado frente a los ciudadanos, devolverle a la gente la confianza en el Estado, es decir, este es nuestro Estado, este es un Estado que nos protege, nos ayuda y nos resuelve los problemas. Y eso no se consigue con un coeficiente de gasto público de 15, 17 y 18 por ciento, 19 por ciento, eso no se consigue. ¿Qué es lo que tenemos ahora? El 19 por ciento del gasto público, del PIB. Pero ese es uno de los coeficientes de gastos públicos más bajos del mundo y no soy muy dado a decir de América Latina. ¿Tú sabes por qué? Porque América Latina como región se caracteriza por los Estados débiles. Y la desigualdad, y la inequidad. La gran inequidad, desigualdad. Yo siempre prefiero trabajar con las estadísticas del Fondo Monetario Internacional que cubren todos los países del mundo y tienen muy buenos sistemas de estadística de finanzas públicas. Lo mismo que el Banco Mundial y sobre todo la OECD. Para hacer comparaciones que nos lleven un poco más allá de la limitada visión latinoamericana. De suplir, de eliminar el déficit. Sí, no, no, no. Me refiero de lo que normalmente hace el Estado. El Estado, la inversión pública. Sí, exacto. Es decir, la inversión pública en República Dominicana en 2023 fue de un 2.1 del PIB. Es poco. Es muy poco, demasiado poco. Déjame decirte que eso no es que haya un, digamos, un criterio uniforme aceptado por todo el mundo, pero se entiende que las economías de América Latina, con los problemas de infraestructura que tienen, que es una de las más grandes barreras a su desarrollo, necesitan mínimamente un 6% anual del producto destinado a inversión pública, inversión en infraestructura. Y ninguno de los países de América Latina lo hace. Eso es una de las más grandes diferencias con los países asiáticos de alto crecimiento, que son países con inversión pública altísima. Cuando hablamos de un 6% en el caso de República Dominicana, estamos hablando de casi 500 mil millones de pesos. Sí, 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 debería andar por ahí. Eso no significa que yo esté proponiendo que lo hagamos el año que viene, porque eso no es posible. E incluso una reforma tributaria como yo desearía, una reforma fiscal como yo desearía, también sé que proponerlo sería algo impensable, porque la correlación de fuerzas sociales y políticas en República Dominicana no lo permitiría. Es decir, iríamos a confrontación social, protestas, pero si el Estado invierte un 6% del PIB como inversión pública en infraestructura, en servicios, en salud, en alimentación, en electricidad, que son los aspectos en los cuales hay servicios que son fundamentales, esenciales, obviamente eso va a redundar en beneficio de la población. Pero la gente... ¿Reducirá la pobreza? La gente cree que lo correcto es que el Estado primero lo haga y después le cobre. Y eso no puede ser. Es decir, es difícil que el Estado pueda hacerlo sin que la gente le pague los impuestos bajo el entendido de que una vez que ya el Estado lo haga, que la gente diga, ah, mira que bien, ya el Estado trabaja con eficiencia, ya nos da lo que necesitamos, ahora vamos a pagarle impuestos. Las cosas no funcionan así. En ningún país del mundo eso ha sido así. Es decir, normalmente eso debe ir pari paso. Es decir, el Estado va proveyendo, pero lo primero es que tiene que tener el dinero para hacerlo. El recurso para... Para hacerlo. Entonces, se necesita una reforma que le genere al fisco mucho más, a mi juicio, que lo que se necesitaría para resolver el déficit. Se necesitaría para elevar el coeficiente de gasto público. Digamos, el déficit es de un 4% del PIB, aproximadamente. Son unos 300 mil millones de pesos. Es más. Es más. Es más, por una razón. Porque en República Dominicana hay una parte del déficit que lo paga el Banco Central y lo va acumulando como cuenta por pagar al gobierno. Y eso no está registrado en las estadísticas de finanzas públicas normales, pero los organismos internacionales sí saben de eso. Entonces, ¿qué? ¿Un 5, un 6? O tú incluyes el déficit cuasifiscal del Banco Central. Por ejemplo, déjame decir... Pero eso es más de un 10% del PIB. No, no, tanto no. ¿No? ¿Tanto no? Pero estaría por el 5, por ahí. ¿5? Sí, por el 5% del PIB. ¿La deuda acumulada del Banco Central por...? No, no, no la deuda, no. El déficit que se genera cada año como consecuencia de esa deuda. No, 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 pero perdón. Me estoy hablando del cuasifiscal por los fraudes financieros. Sí, pero no solo... Cuando yo hablo del 5, es la suma de todo. De la del gobierno por la del Banco Central. Es decir, que lo que habría que hacer es, en una reforma fiscal, obtener un 5% del PIB adicional. Por lo menos, si es para resolver el problema de endeudamiento, si es para parar el endeudamiento, ya, vamos a decir, ya no vamos... Nada más no vamos a quedar con la deuda que tenemos y no la vamos a seguir aumentando, solamente para eso se necesitaría un 5% mínimamente. ¿Es posible una reforma fiscal para conseguir un 5% del PIB? Siempre es posible. Siempre es posible. Lo que pasa es que en República Dominicana siempre hay demasiadas fuerzas que se oponen y uno va a entender que muchas, que vencer tantas resistencias va a ser difícil. Pero, si en América Latina, si nosotros tenemos países mucho más atrasados que en República Dominicana y tienen coeficientes de tributación mucho más elevados, entonces, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? Y ni qué decir aquellos países que son más adelantados. ¿Nosotros estamos en cuánto? ¿En un 14? Eso oscila entre 14 y 15. Un año sube un poquito, baja otro poquito. Pero fíjate que es la misma presión fiscal que teníamos a la caída de Trujillo. Y en esos 60 y pico de años, hemos oscilado entre años que por alguna razón sube un poco y por alguna razón vuelve a bajar un año o dos después. Entonces, eso hay que buscarle una solución. ¿Y todos los parches que se han puesto y que se ponen? ¿Qué pasa con esos parches? Lamentablemente, porque muchos son parches y porque muchos abren la brecha para que vuelvan a bajar. Sobre todo cuando se toman decisiones y que temporales o sencillamente le dan al empresario, al empresariado la oportunidad de volver a colarse. Entonces, fíjate, la reforma fiscal más integral que podríamos llamar, que se ha hecho en este país, se hizo en 1992, 93, bueno. Joaquín Balaguer la impuso por decreto. Por decreto. Comenzó con la parte del arancel que era una de las fuentes de ingresos más importantes y después la reforma a impuestos internos del ITEV y esas cosas. Ahora, esa no fue la reforma que se necesitaba porque como quiera que sea, fue muy mediatizada. Pero al punto que quiero ir... Pero no se discutió, no hubo consenso, se fue una reforma. Sí, hubo bastante consenso. ¿Hubo consenso? Mira, yo en ese tiempo trabajaba como consultor empresarial y al interior de las organizaciones empresariales con el gobierno y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue quien asesoró al gobierno dominicano en la materia. Yo no sé si tú recuerdas un consultor que... César Miquel. Bueno, César Miquel, él es representante. Pero vino un consultor griego llamado Constantino Baizos. Constantino Baizos, sí, ciertamente. Que fue, digamos, el diseñador, el cerebro. El cerebro de esa reforma. El sistema. Baizos, sí. Y hubo mucha discusión en ese tiempo. Ahora, ¿en qué consistió básicamente la reforma? En bajar los impuestos y universalizarlo. ¿Qué significaba universalizarlo? Eliminar las exenciones y exoneraciones. Eso se hizo. Se bajaron más de la cuenta como parte de esas discusiones, porque se bajaron más de lo que fue normal en otros países. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Que inmediatamente se aprobó la ley. Inmediatamente. Ahí comenzaron las presiones, porque había que respetar derechos adquiridos primero, y hubo que comenzar a ponerle parche, y volver a dar exoneración. Y pocos años después, pocos años después, se aparece una ley de incentivos para tal cosa otra vez. Y después que un grupo empresarial vio que tal grupo consiguió eso, comenzó por otro lado a cabildear la suya, y la suya, y la suya, y la suya. Y al final volvimos a la misma situación, pero con el agravante de que ya los impuestos se habían bajado. Entonces, al final, al final, bregar con todas esas cosas es difícil, es difícil. ¿Tú prevés que el gobierno dominicano, para poder disponer de una reforma fiscal, va a tener que hacer transacciones, consensos, concesiones? Con un agravante. ¿No tocarán el tema del gasto tributario, digamos, las exenciones que hay en materia de cine, en materia de zona franca, en materia de turismo, que el caso del turismo es un sector vital para la economía dominicana? Sí, mira, déjame decirte. Y tiene muchos años de incentivos. Yo creo que sí se tocarán, pero el mismo presidente es extremadamente sensible hacia los reclamos empresariales, y yo estoy seguro de que no va a haber que hacer mucho esfuerzo para convencerlo de darle marcha atrás a cualquier propuesta en esa dirección. Supongo, nada más por lo que veo de lejos, porque de hecho yo ni siquiera he visto al presidente personalmente, después que es presidente. Después que es presidente. Pero he visto cómo suele reaccionar ante situaciones de estas cosas. Y mira, esto es delicado. ¿Tú sabes por qué? Porque la experiencia que hay en República Dominicana es que cuando se abre una brecha en favor de un sector o de un grupo, esa brecha se va convirtiendo en una tronera por donde van entrando todos. Entran todos. Y eso, por eso yo, lamentablemente, porque no es que eso sea algo intrínsecamente bueno, pero he llegado a la convicción de que la única solución es eliminar todas las exenciones, todos los incentivos. Ah, ¿tú entiendes que habría que eliminar todas las exenciones? No es porque me guste, no es porque eso sea bueno, sino porque es lo que yo veo como práctico. Porque cuando se le da una concesión a uno, ahí mismo viene el otro. Y, por otro lado, el que no logra la concesión legalmente, la logra ilegalmente. Yo no sé si tú te recuerdas que aquí, por ejemplo... Pero la evasión se facilita mucho con las exenciones. Porque por ahí es que entra todo. Mira, en República Dominicana, la mayoría de las tiendas que vendían una variedad de productos, sean electrodomésticos, sean de diferentes cosas, comenzaron a vender jabón y a vender aceite y a vender arroz cuando se comenzó a distinguir de que esto está agravado y esto está exento. Porque por ahí, por la venta de una cosa, te meten la venta de la otra. Y al final, es muy difícil para el Estado controlar eso. ¿Tú no estás de acuerdo entonces con la idea de economistas que dicen, bueno, tenemos que ampliar totalmente la base del ITEBI y excluir solamente cinco o seis productos? La carne de pollo, el pan, los espaguetis, serían los productos a mantener, digamos, libre de impuestos. Mira, en la práctica, yo sé que eso va a haber que mantenerlos libres. Porque políticamente es muy difícil para un gobierno decir que le va a cobrar ITEBI al arroz, a la carne de pollo. Pero es seguro que hay que que hay que buscar la forma de retringir a lo más mínimo eso. Pero no es para para que esa cosa pase. Es para que los vendedores no disfracen la venta. Es para que para que no evadan, no usen la exención como un mecanismo de evasión. Y lo mismo ocurre con las con los incentivos al turismo, por ejemplo, porque eso lo usa la gente para construir una segunda vivienda en lugares turísticos. Y basta con que un lugar se declare de interés turístico. y ahí sencillamente construyen su vivienda sin pagar un centavo de ITEBI al comprar prácticamente ninguno de los componentes y hasta los los equipos de 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 la casa. Y mucho menos el pago del impuesto a la vivienda asuntual. es decir, hay muchas cosas que hay que resolver. Entonces, ¿no afectaría desde tu punto de vista el crecimiento del turismo en República Dominicana? Mira, el caso es que el turismo de República Dominicana es un sector ya que no amerita incentivos de ese tipo para mantener su crecimiento porque es un sector maduro. Normalmente, incluso las teorías las teorías que sustentan las políticas industriales, las políticas que proponen el desarrollo de una industria naciente con los auspicios del Estado, lo que proponen es que el Estado inicialmente los impulse y que una vez que adquieran su propio impulso pues ya que cada quien pague sus impuestos. Obra de infraestructura, servicios sociales, carretera, electricidad, agua potable. Bueno, ese es el principal mecanismo de incentivo. Es decir, yo siempre he postulado por incentivo por la vía del gasto. Incentivos en que el Estado le cree las condiciones a los inversionistas para que invierte y gane dinero, pero básicamente por la vía del gasto. El Estado ¿qué hace? Colabora con el entrenamiento, con la investigación, con la infraestructura, con la provisión de servicios, ese tipo de cosas para que el inversionista aproveche. pero que una vez que el inversionista gana dinero, que pague, que pague. Yo nunca he estado de acuerdo con la eliminación del impuesto sobre la renta de alguien que ganó dinero. Nunca, nunca. De ninguna manera. Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Isidro Santana, economista, ex ministro de Economía, experto en asuntos de políticas públicas, política fiscal, que es el tema importante hoy día en la sociedad dominicana. Estamos ante la posibilidad de una reforma fiscal. Volvemos en un momento. Isidro, el tema de la eliminación de la exención para la zona franca genera ciertas dudas. He hablado con varios economistas y me han dicho, bueno, ya zona franca es como una política del Estado dominicano para generación de empleos en lugares en donde, digamos, que está deprimido el tema de la generación de empleos. Sí. Entonces, son provincias, etcétera, o el sistema, digamos, de incentivo a la inversión en la frontera, que está exento del pago de los impuestos, porque tú te vas a la frontera, pero eso genera unas distorsiones. En el caso de las zonas francas, tú tienes la misma posición de que había que... Mira, yo creo que la zona franca va a ser difícil tocarla, porque en realidad las zonas francas es lo que le llaman un territorio extra aduanero. Desde ese punto de vista, yo ni siquiera he sido muy partidario de eso, de incluir como gasto tributario lo que se exhibe de pagar a la zona franca por internalizar los insumos que traen para producir aquí, porque de hecho en realidad ni siquiera es internalizar porque jurídicamente se mantiene fuera del territorio nacional, excepto el dinero que reciben los zona franqueros. Los dueños de zona franca. Los dueños, porque ya eso es otra cosa, ya eso no es territorio extra aduanero, se tiene que pagar y eso debe ser así de todas partes. Obviamente y debe pagar los impuestos de ganancias de capital. Claro, claro, de ganancias de capital y de impuestos sobre la renta por las utilidades que generen esa cosa y los ejecutivos por los salarios que normalmente son altos que tienen también, es decir, eso sí tiene todo que pagar. Ahora, en América Latina, en la zona de Centroamérica tenemos un pequeño problema con eso. que es que no se han puesto de acuerdo los gobiernos de la región, sobre todo tomando en cuenta Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y hay algunos que mantienen eso así, lo cual hace que siempre los gobiernos dominicanos tengan un poco de miedo de si no se le irán para allá las empresas cuando se lo cobran aquí. Sobre todo Costa Rica es un competidor importante para República Dominicana. Sí, aunque Costa Rica compite más en otros nichos de mercado que es el nicho más de tecnología. Y Costa Rica tiene salarios muchos más altos que República Dominicana. elevados. Mucho más elevados, sí. Pero, por ejemplo, Salvador, Honduras, Guatemala, que compiten casi los mismos nichos que República Dominicana, hay que ponerse de acuerdo. Y eso es fácil. Pero tienen el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Exactamente. base a ese criterio los gobiernos pueden ponerse de acuerdo muy fácilmente en qué tratamiento darles a las empresas de zona franca. Porque se mudan de un país a otro buscando mejor tratamiento. Exacto. Para evitar justamente que esas cosas se ocurran. Hay otras cosas. Y el régimen fronterizo que nosotros hemos establecido y que lo extendimos para los próximos 50 años, creo. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Primero, la verdad es, la verdad, que ese régimen no ha dado resultados significativos. Se han instalado dos o tres empresas, pero empresas que al fin de cuentas lo que hacen es instalarse por ahí porque les sirve para evadir impuestos. Porque al fin de cuentas hacen lo mismo. No ha servido para impulsar un proceso dinámico a nivel regional en la frontera. De desarrollo. De desarrollo. No, no ha servido. Pero, mal podría yo no estar de acuerdo en que se le dé un tratamiento privilegiado a las zonas que más lo necesitan porque eso es así. Pero creo que eso también habría que revisarlo radicalmente y darle algún tipo de beneficio pero no tampoco dárselo todo. Y vuelvo a insistir, lo que más necesitan esas zonas es la intervención del Estado por vía de las cosas que el Estado tiene que suministrar, que es infraestructura y servicios. Y en el tema de utilizar los combustibles como un elemento impositivo para determinados sectores como se usó ya en un momento en el pasado para el pago de la deuda externa por ejemplo, un impuesto a los combustibles. Eso es una garantía importante para el Estado pero hay exenciones ahí también y hay privilegios. en el caso de los combustibles hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Originalmente la idea de usarlo para el pago de la deuda externa fue una forma de justificarnos pero grabar con impuestos a los combustibles no requieren justificación para el pago de la deuda porque al fin de cuentas el dinero es fungible y el dinero que entra al fisco se puede usar para una cosa o para la otra y no importa que se pague la deuda con combustible o con impuestos sobre la renta o el tebe al fin de cuentas el impacto es el mismo. Ahora los combustibles deben ser grabados y ser grabados todos también por otros elementos. Uno más importante de todo es la protección ambiental y el cumplimiento de una serie de objetivos para el desarrollo sostenible que implican lo de la huella de carbono por ejemplo por otro lado porque se trata de desestimular el consumo de un bien que nosotros no producimos y que no es de primera necesidad porque el combustible solo es de primera necesidad para algunas cosas como insumo y además es un tipo de bien que resiste altos impuestos resiste altos impuestos yo creo que y eso hay que tratar de modificar las políticas que se han venido aplicando de cobrar cobrarles más a un combustible que otro incluso algunos subsidiarlos eso no me parece correcto excepto que hay circunstancias que lo exigen por ejemplo durante la pandemia casi los países llegaron a subsidiar combustible casi todos pero fue una circunstancia especial eso no significa que sea algo que haya que obtener hay otros puntos que yo creo que merece la pena ser destacado casi siempre nada más nos concentramos en los impuestos en el ITEVIS y el impuesto sobre la renta pero yo creo que fue un grave error eliminar yo creo que ya eso hace más de 20 años eliminar los impuestos selectivos al consumo de vehículos y de electrodomésticos eso fue un error eso es una fuente de ingreso que debió preservarse y que debería replantearse se mantiene el impuesto selectivo al consumo en productos aquí impuesto selectivo al consumo existe en los combustibles en las bebidas y los cigarrillos y en las telecomunicaciones también hay un 10% las telecomunicaciones y los seguros creo no recuerdo creo que son eso sí pero pero hay una fuente fundamental que son los vehículos y los electrodomésticos yo creo que eso hay que pensar seriamente en restablecer impuestos selectivos al consumo hemos visto propuestas de economistas y de centros de pensamiento en materia económica pedir la reducción del ITEBI y hasta cierto punto ha habido a quienes han sugerido ITEBI diferenciados incluso en determinados sectores obviamente el impuesto más efectivo sigue siendo el ITEBI sí impuesto a las transferencias de bienes industrializados que hay mucha evasión es muy alta la evasión pero hay desde un 40 y algo por supuesto el ITEBI y el impuesto sobre la renta son dos impuestos que tienen la ventaja la gran ventaja de que son fuentes grandes de financiamiento fiscal y que no afectan la competitividad porque no imponen costos al aparato productivo el impuesto sobre la renta porque se paga nada más después que ya tú registraste beneficios y el ITEBI porque el costo lo paga el consumidor no lo paga el productor ahora la tasa del 18% es prevaleciente en la República Dominicana está un poquito alta y desde ese punto de vista uno podría decir que tiene alguna validez el reclamo de alguno de que se baje algo un punto o dos puntos que sería una locura más de ahí siempre que sea a cambio de extender la cobertura eso es así mira el ITEBI dice que América Latina la tasa la tasa más alta creo que la tiene Uruguay que son 22% después hay algunos países con 21, 20, 19 y República Dominicana con 18 hay otros que andan por 16, 15, 14 por ahí estamos por el promedio quizá en la parte media alta ¿no te preocupa el ITEBI a los servicios de salud y de educación? a mí no me preocupa pero yo sé que a los políticos les preocupa ¿por qué te digo que a mí no me preocupa? porque eso sí que no afectaría a los pobres eso sí que no afectaría a los pobres porque los pobres ni usan salud privada ni ni educación privada y si tú te pones a pensar la mayoría de los que van a una librería la mayoría de los que van a una farmacia que no sea a comprar medicamentos básicos no son pobres son clase media son clase media y clase alta eso es así pero yo sé que desde el punto de vista político un político le plantean eso y es como mencionarle su madre ¿no? desde ese punto de vista yo entiendo que es muy probable que eso quede dentro de las cosas que que no se que no se tocan ¿no? aunque yo sí me inclinaría porque por lo menos parcialmente se vayan grabando lo mismo que tengo entendido que como el presidente de la república no es un hombre que va a buscar una nueva aspiración una nueva postulación porque ya lo dijo que esta es la última vez que él se postula es probable que el presidente esté dispuesto a hacer algo que resuelva a futuro un problema y deja un legado ¿tú crees posible eso? él tiene por eso yo he escribido un artículo ahora o nunca porque es que ahora cuando hay todas las oportunidades es la otra cosa tú has visto impuestos más torpe y regresivo que aquel que exhibe el impuesto sobre la renta a los gastos educativos eso es un impuesto que solamente los ricos lo usan la gente cuando yo digo rico obviamente estamos acostumbrados a decirle rico a la gente que más o menos tiene buena posición económica el pago de la universidad de los hijos exactamente de las universidades y de los colegios de élite que son los que normalmente usan la devolución del impuesto claro porque sencillamente porque los pobres primero los pobres no pagan impuestos sobre la renta los que son realmente pobres no pagan impuestos sobre la renta y los que son de clase media baja normalmente pagan el impuesto sobre la renta porque se les retiene en el empleo cosas así de modo que ese beneficio tampoco pagan el selectivo al consumo por los productos a los que se aplica salvo si hay electrodomésticos porque la mayor bueno déjame decirte el único impuesto solo es selectivo al consumo que pagan los y a las telecomunicaciones porque todo el mundo utiliza no es al ron bueno al ron y al tabaco que como quiera hay que cobrarlo el ron y el tabaco y ciertamente un poco a las telecomunicaciones un poco pero no pero aún el de las telecomunicaciones es un impuesto que es masivamente para la gente de altos ingresos que es lo que va a consumir no pero y la gente que usa los servicios telefónicos celulares la mayor parte de la sociedad dominicana está conectada si lo usan pero lo usan muy bien es decir el componente de gasto familiar de esos estratos en telecomunicaciones es pequeñísimo comparado con el componente para la gente de alto ingreso que si gasta mucho en telecomunicaciones es así al fin de cuentas mira la la discusión sobre hasta que punto se está perjudicando a los pobres o no con cualquier reforma va siempre a estar presente pero es difícil de resolverla por eso es que yo planteo que el instrumento de redistribución es el gasto público no te no te preocupa el tema de la reducción del gasto por ineficiencia o por abultamiento por contratación de empleomanía o empleados más allá de lo necesario o por la existencia de instituciones que pudieran ser eliminadas por ejemplo claro me preocupa y de hecho a lo largo de mi vida profesional yo he escrito muchísimo sobre la necesidad de saneamiento del gasto de eliminar la corrupción ojalá que se pudiera eliminar de lograr que todo centavo que se gaste se use de manera eficiente y que se use de manera racional y que no se utilice para aquellas cosas que no van directamente de beneficio de la ciudadanía pero si en la República Dominicana lográramos al 100% hacer eso todavía con un 18% de gasto fiscal sería muy suficiente para resolver los problemas que hay que resolver es así además déjame decir otra cosa y es que por mucho que se avance en eso que todos los gobiernos siempre van a decir que han avanzado muchísimo en resolverlo y yo creo que algo se ha avanzado porque no se gasta tanto como antes y hay más controles y yo supongo que debe haber menos corrupción esto es fuera del aparato institucional del Estado pero algún temor le deben de haber cogido a la Fiscalía ¿verdad? la gente yo no creo que haya loco que estén haciendo lo mismo que se hacía antes uno sospecha que no uno sospecha ¿verdad? sí pero la gente nunca va a decir que ya que ya está bueno que ya se corrigieron los problemas la gente siempre va a querer más y es correcto que así sea ¿tú crees que será necesario buscar consenso como ha dicho el presidente para hacer una reforma fiscal? ¿es posible el consenso en esta materia? ya tú has dicho que hay mucho interés y que habrá mucha oposición yo creo que puede haber consenso en tres o cuatro puntos por ejemplo puede haber consenso en qué nivel de carga tributaria podemos alcanzar puede haber consenso en a cuáles figuras recurrir digamos no consenso pero un acuerdo mínimo y algunas cosas y qué hacer después con el dinero público puede haber algún consenso sobre eso ahora al momento de discutir figura por figura exoneración por exoneración impuesto por impuesto imposible en eso en eso nunca va a haber consenso ¿quién va a prevalecer? ¿el partido de gobierno o el gobierno con su propuesta o los intereses que pueden llegar por múltiples vías a esos mismos legisladores por sectores que le dieron apoyo a los legisladores por ejemplo para cambiar o variar el contenido de la propuesta? yo preferiría que prevaleciera el Estado el interés del Estado y la necesidad del Estado sobre el partido y sobre los intereses económicos sé que es medio utópico eso que estoy planteando pero así debería ser en lo fundamental conociendo la República Dominicana conociendo cómo se han movido las cosas históricamente sé que al final al final va a haber una transacción que no necesariamente signifique consenso en la cual el gobierno seguramente se va a prevalecer de su posición de fuerza a nivel político para imponer ciertas cosas pero al final el gran capital va a terminar imponiendo la mayoría la mayoría congresual del partido de gobierno y hay cosas que son elementales déjame decirte aquí desde el año 2012 se apromó una ley que obliga a pagar la placa anual en función del valor del vehículo el valor del vehículo el cilindraje eso se suspendió está en suspenso está en suspenso mira era el 1% creo que era el 1% el 1% eso significa que una gente que compre una jipeta de 3 millones de pesos tendría que pagar 30 mil pesos por tener ese vehículo por la placa y además hubo un impuesto por la circulación también bueno no 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 pero ese es el mismo ese es el mismo es sustituirlo es cambiarlo pero esa misma persona que compra una jipeta de 3 millones de pesos paga al que le da el seguro no recuerdo cuánto cómo andan las cosas pero puede ser un seguro de 120 mil 130 mil pesos de seguro 100 mil pesos y al que le vende la gasolina le paga más de más que eso al año oye y al que le suministra la calle para desplazarse no le puede pagar nada es decir tenemos que tener una visión del estado de lo que es el estado el que le suministra la calle y el puente y digamos un mínimo de orden en el tránsito no es capaz no creen que le puede pagar nada tiene que pagarle mil y pico de pesos al año y si no puede ser no puede ser vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Isidro Santana economista sobre este tema de la reforma fiscal Isidro Santana tú estuviste en el estado fuiste ministro de economía y conoce el problema de la informalidad en la economía dominicana como uno de los lastres grandes pocas cosas aparentemente se están haciendo para reducir la informalidad pero una gran parte de la evasión fiscal está en la informalidad está asociada está asociada es muy evidente cómo tratar ese tema desde el estado con una política digamos una mira a largo plazo que incluya no un periodo de gobierno sino dos tres cuatro cinco periodos de gobierno que contribuyan con una misma línea a reducir la informalidad en la economía mira yo te voy a decir eso es una de las cosas más difíciles y yo como economista no me siento capacitado de decir la solución es esta porque la verdad es que uno como que no le ve la salida tomando en cuenta que aún en los países desarrollados por la forma como ha venido evolucionando el sistema económico que antes se daba a través de grandes plantas industriales y cosas así y que se ha venido descentralizando de concentrando en pequeñas unidades la mayoría de las veces pues como que a uno le resulta difícil pensar como vamos a lograr tomando en cuenta que la mayor parte de la informalidad tiene lugar en unidades pequeñas unidades pequeñas formalizar todas estas cosas pero algo hay que tratar de hacer porque en República Dominicana estamos hablando de que más de la mitad de la gente que trabaja lo hace en el mercado en el mercado informalmente pero además el pago por ejemplo el no pago de la electricidad hay un gran componente en la informalidad y tenemos un ministerio de industria y comercio y mis pymes el caso el caso de los pagos de la electricidad mira déjame decirte eso yo no lo llamaría informalidad aunque hay una informalidad ahí pero eso sí es obviamente un robo un robo claramente robo porque a nadie se le dijo que la electricidad es algo que se puede coger gratis incluso es una informalidad planificada porque hay empresas que se trasladan a determinados sectores de la ciudad sectores ubicados en barrios en donde no es posible cobrar la electricidad y entonces se trasladan con altos consumos y es el Estado el que cubre eso con el subsidio eléctrico con el subsidio eléctrico con 1500 millones de dólares por año un dineral en esas cosas y esas son de las cosas que hay que resolver ahora normalmente la gente cuando habla de informalidad lo asocia a los pequeños negocios que no pagan impuestos y a muchas a muchos negocios que digamos por ejemplo el ejercicio profesional de profesiones liberales que eso es muy muy común que eluden o evaden el pago de los impuestos y cosas de ese tipo se han ideado muchos mecanismos como lo de un monotributo o lo que tiene la DGI de un régimen simplificado de tributación que algo ayuda pero que no han servido para resolver el problema porque por ejemplo a las pequeñas empresas le preocupan lo que ellos llaman los tres golpes que son el impuesto sobre la renta el seguro de de el seguro social de pensiones y el seguro de salud a ellos básicamente le preocupa el seguro de salud porque es lo que más reclaman lo que lo que dependen de ellos los trabajadores y familiares que dependen de ellos y las demás cosas no les preocupa tanto entonces quizás podría pensarse en algún régimen que le permitiera que paguen el seguro de salud y algo más por vía de las otras cosas en uno de tus artículos de esta semana creo que en el artículo que se publica este día en acento tú dices que ojalá apareciese gente que pueda recibir en administración privada las distribuidoras de energía tú hablas de las distribuidoras de energía aquí la gente no le gusta pagar el agua y no le gusta apagar la luz que son servicios esenciales sin embargo la gente paga los servicios de telecomunicaciones mira eso es de la cosa más terrible de la sociedad dominicana de la cultura de pensar que lo que es público es algo que se le puede hacer fiesta porque no es de nadie y al final es lo que es de todo si hay algo que deberíamos defender es eso porque eso es lo que es de todo en el caso de las empresas distribuidoras de electricidad yo te voy a decir la mucha gente habla de privatizarla pero el problema es que nadie va a querer meterse en comprar una empresa que sabe que va a perder muchísimo dinero todos los años a menos que no se le diera una garantía de que no lo va a perder y como se le puede dar esa garantía bueno solo hay dos opciones o el estado le dice yo te lo pago con el dinero de la tesorería nacional que es lo que se está haciendo ahora subsidio o el estado le dice está bien ve y cobra y yo te voy a dar toda la autoridad y el poder para que cobre como lo tienen las empresas telefónicas porque esas tienen todo el poder a nadie se le impide que le cobre el teléfono a otro ni el estado va y se mete y le dice no usted no usted no se lo puede cortar usted no lo puede quitar pero cuando se intentó aquella vez con unión fenosa vino la española el estado intentó impedirle que cobraran y ellas que no querían que veían que les resultaba más fácil cobrarle a los fiscos que cobrarle a la gente pues está bien pagándolo nosotros y al final Unión Fenosa que fue la más ineficiente de todas la peor de todas decidió mira mejor devuélveme mi dinero y yo me voy lo cual no es correcto porque cuando alguien compra una empresa si usted pierde si usted no puede manejarla eficientemente usted no le puede venir al que se la vendió y a decir devuélveme mi dinero porque eso no es así eso es un problema suyo ya ningún ningún vendedor de una empresa vuelve y se la compra porque no haya podido administrarla pero hoy el estado sigue ofreciendo energía eléctrica 24 horas a todos los sectores se cobra se cobra algunos y a una gran parte no se cobra cerca del 42 43% no se cobra mira yo yo a veces de la energía distribuida mi discusión con los colegas muchos piensan que la solución es no darle energía eléctrica a las 24 horas yo no estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo que si se le dé 24 horas pero que se le cobre la solución es cobrarla pero el tema es que para tu poder cobrarla tu tienes que tener la capacidad y la posibilidad de cortarla eso de cortar y de también de medir esa es la otra cosa eso eso significa hacer inversiones porque el estado tiene que hacer inversiones para eso también pero cuando la solución a un problema se conoce y es uno mal podríamos estarle buscando la salida por otro lado cuando esa otra salida se ha demostrado a lo largo de décadas es más ya no es de décadas porque el problema eléctrico dominicano es un problema de ya de más de medio siglo entonces buscándole soluciones de que de ah no pagarlo el estado porque eso en la práctica eso es así a esto que le llamamos subsidio no es más que la decisión de de pagar un robo que el estado mismo ha decidido hacerse de la vista gorda porque existe eso es lamentablemente lamentablemente bueno muchas gracias Isidoro por este diálogo y por darnos tu punto de vista sobre este tema de la reforma fiscal yo creo que tu punto de vista es muy importante tú tienes una experiencia de estado como ministro y tienes un gran conocimiento en materia económica aparte que conoce bien el sector privado al que tú has asesorado me parece muy interesante tu propuesta y nada te agradezco muchísimo bueno y para mí es un placer por esta conversación y agradezco a los amigos televidentes que nos han acompañado en este diálogo con Isidoro Santana economista ex ministro de economía hasta luego y y y y